Un programa que impartimos tres profesores del área y hemos querido tener un enfoque eminentemente práctico para tocar los diferentes aspectos de un plan de marketing y las diferentes áreas de un plan de marketing que van mucho más allá de las 4P tradicionales. La experiencia de estos últimos años ha sido extremadamente positiva y por esto seguimos programándole. Un primer beneficio es la practicidad del seminario, muy centrado en las diferentes áreas del marketing mix. El segundo beneficio creo que permite ver las últimas cosas que hoy afectan de manera contundente planes de marketing, tipo un discurso de redes sociales que está completamente revolucionando la estrategia de comunicación de muchas empresas. Y como tercer beneficio diría las aportaciones de los asistentes que enriquecen enormemente la parte didática que nosotros podamos impartir por la experiencia y la multiplicidad de sectores representados entre los participantes. va dirigido a directores de marketing y responsables de área de marketing, pero estamos observando en los últimos años la participación de muchos altos directivos de las empresas, directores generales, consejeros delegados que quieren participar en este enfocado de tres días muy condensado también para entrar en la problemática y entrar más en los últimos conocimientos sobre los cuales se mueven sus colaboradores que dirigen el área de marketing. El formato que nosotros hemos escogido es una mezcla de conferencias-coloquios, de casos prácticos, de workgroup para permitir a los asistentes completar la parte de conferencias-coloquios sobre temática concreta, con casos muy novedosos que completan la parte didática que ha sido tocada a lo largo de las sesiones. Los casos han sido muy bien escogidos, cada año se cambian, se renuevan y esperamos que sean del máximo agrado de los asistentes.